Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí Vivifica y transforma, trae salvación Durante los primeros 40 días que desarrollamos hace unos años lo importante era establecer cuál es el propósito de mi vida y cada uno de nosotros debe saber cuál es el propósito con el cual Dios te ha llamado cuál es el propósito con el cual Dios te ha llamado pero en esta segunda fase vamos a entrar un poco más a fondo para que ahora entendamos en esta fase que el propósito va unido a una segunda porción de la vida que es el llamado dígalo conmigo, mi llamado y podríamos colocarlo así en sus títulos allí fase número 2, mi llamado, el llamado es para ti dice la palabra que donde dos o más se reúnen en su nombre ahí está él, amén en el libro de Mateo en el capítulo 18 y en el verso 20 pero vamos a encontrarnos con algo muy importante hoy en la vida de cada uno de nosotros por favor acompáñenme al libro de Romanos esta porción del libro de Romanos creo que es una de las citas más extraordinarias que podemos tener en nuestros corazones yo les pido que esta cita de Romanos 8.28 usted la tenga en su corazón como una, dice la palabra, como una atalaya que usted pueda caminar en Romanos 8.28 todos los días repitiendo esta palabra al entrar, al salir, repítala, 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 repítala así como puedes repetir la promesa que Dios tiene para ti en alguna parte de tu vida en algún momento hay una promesa que Dios te dio yo camino en una promesa de Josué capítulo 1 verso 8 esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes dice el Señor Romanos capítulo 8 verso 28 ¿la tienen todos? estemos en un pie un momento por favor para la lectura de esta palabra y en reverencia a este texto de Romanos 8.28 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Romanos capítulo 8 verso 28 dice, léala conmigo por favor en voz alta y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados verso 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos verso 30 y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó por favor, lea conmigo el verso 30 porque esto necesito que les quede grabado en su corazón para hoy y la eternidad a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó Padre sea bendecida tu palabra y te pido Señor que este mensaje para el día de hoy sea un mensaje que penetre a lo más profundo de nuestros corazones háblanos con una voz audible Señor que no sea la voz de un hombre la voz de la mentalidad del pensamiento humano sino que el fluir de tu Santo Espíritu llene hoy los corazones de cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén y amén tomen asiento mis hermanos nosotros vemos en esta porción de Romanos 8.28 que la Biblia dice que todos los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y por favor piensa un momento en esta primera frase todas las cosas que son todas las cosas nosotros decimos cuando venimos a Cristo Jesús todas las cosas nos ayudan a bien y nosotros entendemos de esa frase la segunda parte nos ayudan a bien nos ayudan a bien entonces usted se preguntará pero yo estoy en Cristo Jesús hace 10 años 12 años 20 años y me han pasado unas que yo no entiendo de donde todas las cosas nos ayudan a bien escúchame aquí la palabra todas las cosas incluye las cosas buenas e incluye todas las cosas malas alguien puede decirme un amén es decir porque yo recuerdo que cuando yo empezaba los primeros pasos de la vida de la iglesia la gente me decía mira los cristianos si tú vieras como viven los cristianos los cristianos viven todos viven bien tienen casa tienen carro tienen cuenta bancaria tienen esto y entonces me hablaron de un mensaje en el que los cristianos eran espectaculares y entonces uno dice wow que bien y tú vas a la iglesia y ves a la gente muy bien cuando yo visitaba mi primera iglesia en mi país yo veía a la gente que se congregaba allí y yo en verdad les veía a todos con un gozo muy elegantes todos bueno en nuestros países a veces tener carro no es como acá que aquí todo el mundo tiene carro allá tener carro cuesta y sin embargo veía que la gente llegaba en su auto y algunos autos muy nuevos y demás y decía wow realmente si estos cristianos todos viven bien no fue por eso que recibía a Cristo en el corazón porque escúchame por eso es que muchos creen estar en la iglesia porque todas las cosas nos ayudan a bien pero todas las cosas aquí encierran todas y repito incluye todas las cosas malas entonces tú te estarás preguntando hoy wow por fin entiendo espero que sí porque muchas cosas nos pasan a los cristianos y nos pasan muchas cosas malas muchas cosas malas entonces tú dirás perdí la casa o perdí el carro o estoy en una enfermedad o estuve hospitalizado o tengo una cuenta muy difícil por pagar o tengo dificultad con un vecino o tengo problemas con mi hijo en el colegio o tengo esto o tengo lo otro todas estas crisis nos ayudan para bien amén dígalo conmigo todas las cosas nos ayudan para bien amén ahora bien cuando nosotros hablamos del llamado por favor yo quiero que tú subrayes si puedes hacerlo en tu biblia dice porque a los que antes conoció también predestinó y por favor observen que aquí la palabra predestinó es una palabra que debemos tratar con mucho cuidado porque no estamos hablando de una doctrina de predestinación es que a mí me va mal porque yo fui predestinado para que me fuera mal es que hay cáncer en mi familia porque mi familia fue predestinada para tener cáncer no estoy hablando de esto estoy hablando del llamamiento para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo verso 29 para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y escúchame el verso 30 que quiero resaltarlo y a los que predestinó a estos también llamó por favor yo quiero que tú tengas hoy presente en tu corazón dígalo conmigo yo he sido llamado porque si yo he sido llamado significa que yo he sido predestinado y dice la palabra y lo vamos a ver un poco más adelante desde antes de la fundación del mundo ya Dios me había escogido alguien debía decir aleluya amén ese soy yo que pena que tenga que decírselos eso suelta sale del corazón amén entonces Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito va de la mano con tu llamado si tú no tienes el llamado repito estoy diciendo algo erróneo si tú crees no tener el llamado significa entonces que no tendrás propósito están conmigo por lo tanto todos tenemos llamamiento del Padre Celestial por consiguiente como todos tenemos llamado evidentemente todos tenemos un propósito amén hasta allí estamos claros por lo tanto que sucede cuando nosotros decimos un llamado a ver un llamado alguien tiene un teléfono un llamado suena un teléfono el teléfono tiene dos características tienes un teléfono por ahí alguien a la mano los que usan celular los que usan teléfono gracias hermano un llamado mira usted puede salir de su casa usted puede salir de su casa hoy caminar 10 millas y repentinamente usted encuentra que no tiene su biblia allí justo en la silla entonces usted dice ajá no importa eso no es problema al fin y al cabo ya me la sé dicen muchos esta es una ironía cuanta gente dice es que la biblia yo me la he leído tantas veces es que yo ya me sé la biblia pero les pregunta uno por algún versículo bíblico y parece que por ahí esa página nunca estuvieron pero lo que no se le puede quedar a usted es este aparato si usted caminó 10 millas para venir hasta acá a este lugar sin biblia no importa pero si usted caminó 10 millas sin este aparato se regresa usted puede llegar más tarde la alabanza no importa me la pierdo es más puedo llegar después del 10 mejor pero este aparato no puede estar lejos de mí este teléfono este teléfono tiene dos cosas que son interesantes una que con un teléfono celular a mano disponible pues podemos recibir una gran noticia que casi nunca pasa usted ha recibido alguna gran noticia a través del teléfono difícilmente la gran mayoría de las veces que un teléfono timbra son malas noticias se los digo como pastor ahora tengo teléfono ya saben ya tienen mi número espero que si tardé casi 12 años en tener teléfono porque a las 2 de la mañana timbra el teléfono el pastor contesta y es siempre una mala noticia un familiar acaba de fallecer un hermano de la iglesia está en la cárcel una hermana de la iglesia acaba de sufrir un ataque al corazón y está en el hospital no sé normalmente las llamadas de madrugada normalmente son malas noticias nunca alguien me ha llamado a las 3 de la mañana y decirme pastor está levantado oremos juntos a esta hora por favor nunca pero usted sabe a qué hora contesta llamadas y a qué hora no contesta llamadas normalmente las llamadas las contestamos en momentos en que estamos tan ocupados que siempre terminan interrumpiéndonos algo que estamos haciendo me captan ahora por favor si la llamada que usted va a recibir en este minuto es una llamada en la que le están diciendo que acaba de ser ganador de 50 millones de dólares usted contesta esa llamada de manera inmediata sin ni siquiera mirar de dónde lo están llamando está conmigo por favor usted tiene la oportunidad de contestar llamadas o no contestar llamadas aquí hay una cosa que se llama como el identificador de llamadas entonces quien está llamando el hermano Javier ay estoy ocupado me están captando por favor quiero que entiendas esto hoy el Señor Jesús te está llamando y si hoy el Señor Jesús te está llamando te está diciendo te estoy llamando porque te he escogido para un propósito cuántos de ustedes han estado escuchando el timbre del Señor durante los últimos 30, 20, 10, 15 50 años de su vida y no se han atrevido no se han querido tomar el tiempo para contestar la llamada del Padre Poderoso están conmigo el mensaje de hoy es mi llamado y el Señor llama y llama y llama y llama y nosotros somos un poco difíciles para contestar ese llamado están conmigo así es que hoy vamos a ver básicamente ocho aspectos hoy es la introducción a 40 días de por qué estoy aquí en la tierra y voy a desmenuzar ocho aspectos que vamos a ver durante las siguientes seis semanas amén en primer lugar la palabra llamado escríbalo porque esto no está en su texto en su paracha llamado la palabra llamado viene de una palabra griega llamada kaleo es importante y lo vamos a tener en cuenta por qué kaleo significa Dios está llamando dígale al que tiene al lado hey escucha kaleo Dios te está llamando Dios te está llamado y se refiere al llamado de Dios para un propósito en tu vida ahora hay una palabra latina que se llama denme en un segundo hay una palabra latina que se llama bocare y esta palabra bocare en latín significa vocación porque quiero hacer diferencia entre estas dos palabras kaleo significa llamado de Dios amén y la palabra latina voc bocare significa vocación por lo tanto entendamos que es diferente el llamado a la vocación tú puedes tener una profesión cuál es tu profesión abogado médico mecánico cuál es tu profesión esa profesión no es el llamado que Dios tiene para ti es que Dios me llamó a ser el carnicero del pueblo Dios me llamó a ser el farmacéutico del pueblo no ese no es el llamado esa es una vocación tú por vocación eres jardinero por vocación eres médico por vocación eres abogado pero por kaleo eres un llamado amén me captaron el mensaje entonces no confundamos la vocación que tenemos con el kaleo que es un llamamiento de Dios es importante porque es que la gente dice yo voy a ser primero profesional en un área yo fui profesional en una profesión determinada ahora le quiero servir a Dios y Dios le dice no, 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 no yo no quiero tu vocación yo quiero tu llamamiento yo quiero el kaleo contigo yo quiero que Dios yo quiero Dios servirte porque el llamado es más importante que la vocación están conmigo hace unos días alguien decía yo prefiero que mi hijo sea primero un profesional en matemáticas o un profesional en medicina y luego que le sirva al Señor estamos equivocados yo quiero que mis hijos primero le sirvan al Señor y que después tengan una vocación cualquiera que sea amén primero servir al Señor como dijo el hermano Sebastián porque es un privilegio servir al Señor en el libro de los Efesios en el capítulo 1 dice pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que él tiene preparado para la gente que ha llamado entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que él ha prometido para su pueblo por favor esta cita de Efesios capítulo 1 usted las tiene en sus notas allí en su mensaje le pido por favor tenga la presente tenga la presente y si puede memoriza esta cita pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que él tiene preparado para la gente que ha llamado dígalo conmigo yo soy un llamado ahora si tú tienes claridad en tu corazón de que Dios tiene un llamado para ti por favor Efesios capítulo 1 verso 18 dice le pido a Dios que abra la mente para que vean y sepan lo que él tiene preparado para la gente que ha llamado saben las cosas que Dios tiene preparadas para ti son grandiosas las cosas que Dios ha preparado para ti son de bien y no de mal y aunque pasen adversidades en tu vida en tu matrimonio en tu relación con tu pareja en tus hijos con tu economía aunque hayan adversidades todas las cosas nos ayudan a bien cerramos el círculo empezamos con un llamado todas las cosas nos ayudan a bien incluyendo las cosas negativas adversas de tribulación de prueba pero todas ellas están creadas para el beneficio y el propósito de los que son llamados dice entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que él ha prometido para su pueblo alguien puede darme un amén amén lo que necesito saber sobre el llamado ya entonces diferenciamos lo que es un llamado caleo de lo que es una vocación bocare y diferencie los dos y perdónenme que circule en este mismo punto porque es muy importante que tú diferencies el llamamiento de la vocación ahora hay personas que son bivocacionales es decir le sirven al señor en caleo pero tienen una profesión y trabajan en su profesión y esa es su vocación nosotros el señor quiere que nosotros estemos entregados al ministerio sirviéndole a él es el caso de mi esposa el caso de mis hijos mi familia tenemos un un caleo con el señor por lo tanto le servimos a tiempo completo a él otros hermanos como muchos de ustedes están trabajando en algunas empresas compañías etcétera sus negocios personales porque su vocación les permite desarrollar ese tipo de trabajo número uno escríbalo en sus notas mi llamado es un regalo de dios mi llamado es un regalo de dios y cuando hablo de que mi llamado es un regalo de dios estoy significando no me lo he ganado en alguna esquina no me lo gané en una rifa no me lo gané en una boletica que me entregaron en el mall no mi llamado fue hecho por dios directamente y dice el libro de gálatas capítulo uno verso seis dios por su gracia por medio de cristo los ha llamado a convertirse en su pueblo dígalo conmigo por la gracia de dios he sido llamado por la gracia es decir por el favor inmerecido yo no merecía estar hoy aquí presente frente a ustedes pero por la gracia de dios yo no merecía estar hoy predicando la palabra pero por la gracia de dios yo no merecía siquiera ser un cristiano pero por la gracia de dios hoy pertenecemos a la familia de dios y estamos perteneciendo a la iglesia dígalo conmigo por la gracia inmerecida muy bien esta es la gracia que dios ha tenido para con nosotros en algún momento de nuestra vida nosotros rechazamos el llamamiento gentes que han sido llamados y han pasado los años y los años y los años y cuando mis hijos crezcan y cuando vayan a la universidad y cuando se casen y cuando tengan nietos y se pasó el tiempo completo y nunca le sirvieron al señor pero el llamamiento está hecho para que nosotros le sirvamos yo espero ver a estos jóvenes cuando voy a la universidad en Pensacola y veo a estos chicos yo recuerdo que subí como al tercer nivel del auditorio principal como se llama José donde se hace el servicio la iglesia en el crown center en el crown center cuando yo voy al crown center y me ubico en el tercero cuarto nivel del crown center y veo a través de los cristales hacia toda la universidad es impresionante ver a los miles de jóvenes no se cuantos estudiantes hay en la universidad cinco mil seis mil y todos ellos caminando hacia el crown center al servicio y pues yo se que muchos van porque les toca ir por la obligación porque si no están en su silla numerada les van a colocar una falta etc pero ver llegar a estos miles de jóvenes al crown center a recibir la palabra de Dios me impresiona ver como el llamamiento que tienen estos jóvenes desde muy jóvenes para servir al Señor es decir que el evangelio todavía tiene esperanza porque hay millones de millones de millones de millones de seres humanos en las naciones del mundo que no conocen de Cristo Jesús saben hoy se habla de la segunda venida de Cristo cuando hay millones de personas que ni siquiera conocen de la primera venida de Cristo se gastan en las teologías las universidades los ministerios teológicos gastan el tiempo pensando en la segunda venida de Cristo y nos olvidamos de que hay millones la ventana 1040 de seres humanos que ni siquiera conocen el nombre de Jesús que ni siquiera conocen el nombre de Jesús por lo tanto mi llamado es un regalo de Dios y es un regalo de Dios que tiene específicamente dígalo conmigo un propósito ahora mi regalo es mi regalo usted alguna vez ha recibido un regalo y de pronto alguien le dice no es mi regalo en la navidad pasa no mami ese es mi regalo no mami ese es el mío no mami cuando Dios te ha dado un regalo ese regalo es para ti por favor dígaselo al que tenga cerca dígale Dios te dio un regalo y el regalo del llamado es para ti número dos escríbalo en sus notas dos soy llamado para el propósito de Dios por favor escúchame esta frase tú has sido llamado para el propósito de Dios no para tu propósito dígalo conmigo he sido llamado para no lo coloque en plural hemos no he he sido llamado para el propósito de Dios y no para mi propósito tú no tienes planes para ti tú tienes los planes de Dios está conmigo uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la vida de la iglesia es que todos nosotros tenemos propósito para nosotros mismos dijo decía el hermano feliz hoy habló con una persona de muchos años de conocer de la palabra y le preguntó cuál es el propósito de tu vida a dónde irás tú después de la muerte y le contestó con la doctrina le contestó con su concilio le contestó con todo menos la pregunta ¿por qué? porque hoy hay cientos de miles de personas que no conocen cuál es ese propósito de la vida y el propósito de Dios ese propósito que él tiene para nosotros es el propósito de servirle no para tu plan sino para los planes que él tiene y observen que aquí hay una hay una una historia interesante yo la voy a mencionar brevemente usted sabe de esta historia ahí está el patriarca Abraham hagamos un poquito de historia Abraham tuvo un hijo que se llamó que se llamó gracias Isaac se casó con ¿quién? hello ¿con quién se casó Isaac? pero me están preguntando ¿con Rebeca? ¿con Rebeca? ¿está con Rebeca? se casó con Rebeca y de su matrimonio hubo dos hijos que fueron Pedro y Juan todos dicen amén ¿cómo se llaman? Esaú y Jacob muy importante mencionarlos en ese orden porque Esaú fue el primogénito ellos eran mellizos mellizos no gemelos eran mellizos no eran gemelos es un pequeño detalle pero usted no puede pararse al frente y aparecieron los gemelos no, no eran gemelos eran mellizos entonces usted tiene que saber cuál es la diferencia entre gemelos y mellizos espero que sí no lo voy a aclarar ahora usted sabe eran mellizos primero Esaú y luego Jacob pero en el propósito de Dios Dios le habla a Rebeca y que le dice le dice le dice en el vientre tuyo hay dos naciones pero la nación menor Jacob será mayor que el mayor Esaú y Dios cambia los planes de la mente ¿por qué? porque yo soy primer hijo de mis papás Roberto es el primer hijo de Miguel y Licinia el hijo bello yo tengo mi hijo bello Camilo mi primogénito entonces la cultura nos enseña que el primogénito el primero o no José es que José es el primero el primogénito y el Señor dice no fíjate 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 no es así para mí los planes van a cambiar yo voy a cambiar tus planes y los voy a cambiar a mi manera porque es el propósito de Dios entonces Esaú el primero quedó bajo el dominio si me permiten la expresión de Jacob y Jacob es llamado después Israel amén entonces la cultura cambia delante de los propósitos de Dios están conmigo entonces tú a veces tienes a tu hijo mayor y le das prioridad al hijo mayor y gloria a Dios por el hijo mayor y él es el primogénito y el segundo dicen ay bueno y tú eres el segundo eres bello también pero el Señor dice no mis planes son otros a ese segundo lo colocaré como una nación Israel amén están conmigo dígalo conmigo Dios tiene propósitos y los propósitos de Dios siempre serán diferentes a los propósitos míos o a los propósitos de la cultura o que la cultura quiere tener amén Efesios capítulo 2 verso 10 dice porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por obra nosotros hemos sido creados para buenas obras por favor dígalo conmigo buenas obras porque nos detenemos a hacer tantas malas obras si lo que el Señor quiere que hagamos es buenas obras hemos sido llamados para hacer buenas obras dígalo conmigo soy llamado para el propósito de Dios en el libro de romanos capítulo 9 verso 11 dice la palabra antes de que ellos nacieran aún no habían hecho nada ni bueno ni malo y Dios anunció a Rebeca que el mayor sería será siervo del menor así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo a su propósito a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho por favor esto es extraordinario por favor subraye este texto en su Biblia subrayelo no habían hecho nada dice ni bueno ni malo pero aunque hubiesen hecho algo malo si ya tenían el llamamiento ese llamamiento es respetado por Dios y nada ni nadie lo podrá cambiar amén número 3 Dios escogió mi llamado antes de que yo naciera por favor antes de que yo naciera ya Dios me había escogido ya Dios me había llamado dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 15 antes de que yo naciera Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa luego le agradó dígalo conmigo no soy un accidente saben son cientos de personas que permanentemente consideran que su vida es un error yo nunca debí nacer nunca debí nacer porque mi papá alcohólico o drogadicto o vendedor de drogas o cualquier otra cosa que se quiera significar vengo de una familia dice la gente vengo de una familia disfuncional mi padre ni siquiera sé quién es mi madre quedó embarazada ella ni sabe de quién ni cómo ni cuándo pero tú no eres un accidente el hecho de que tú hoy respires el hecho de que Dios te haya dado vida significa que Dios tiene un propósito para ti por favor quiero que esto esté claro en tu corazón tú no eres un accidente tal vez tu vida ha sido pasada por muchas adversidades tal vez tu vida esté pasando por muchas pruebas tal vez tu vida haya sido golpeada con muchas circunstancias pero cualquiera que sea alguna de estas circunstancias ninguna de ellas cambiará el plan y el propósito por el cual Dios específicamente te ha llamado saben me llama la atención algo interesante aquí la palabra hechura que estamos leyendo en el libro de Gálatas dice que fuimos hechos y la palabra hechura viene de una palabra griega que significa poema 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 de Dios sabes tú eres la obra de Dios y cuando tú eres la obra de Dios eres un poema es un arte nosotros no podemos decir uy que persona tan fea no hay personas feas no hay seres feos es la creación de Dios es un poema somos seres humanos perfectos somos seres humanos hechos creados a la imagen de Dios a la imagen de Dios eres un poema Pili eres una obra maestra de Dios cada uno de nosotros somos la obra maestra de Dios alguien dice amén verso capítulo 1 verso 5 en Jeremías dice yo te elegí antes de que nacieras te aparté para que hablaras en mi nombre yo te elegí dice el libro de Jeremías capítulo 1 verso 5 yo te elegí antes de que nacieras y te aparté para que hablaras mi nombre yo me pregunto yo nací en una familia tradicional de iglesia católica crecí en ese ambiente católico pero antes de que yo naciera el Señor me había llamado por su gracia me había escogido y permitió que pasaran muchos años de mi vida infancia adolescencia juventud en una religión hasta que un día el Señor me rescató de este lugar y me trajo para el propósito por el cual Él me había predestinado antes de que naciera me apartó para que hablara de su nombre amén esto usted dirá ah bueno eso es porque usted es el pastor no eso es porque el llamamiento está hecho para cada uno de nosotros para que nosotros a donde quiera que estemos o vayamos podamos hablar del nombre que es sobre todo nombre el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén número 4 mis pecados y errores no cambian mi llamado wow este punto me estremeció cuántos de ustedes alguna vez han dicho realmente yo no puedo avanzar en la vida de la iglesia en Cristo Jesús porque he cometido tantos errores y aún tantos pecados y la gente es tan fácil para juzgar saben yo escucho que a veces un día a ver voy a decir esto un hermano americano un mentor que teníamos americano él habla excelente español fue misionero por muchos años en Latinoamérica él decía esto lo que a mí me gusta de las iglesias hispanas cuando se dividen y que se dividen con tanta frecuencia es que las iglesias se multiplican yo hablo con pastores que tienen 20 años en el ministerio y me pueden decir que su iglesia se les ha dividido 20 veces en 20 ocasiones su iglesia se ha dividido es decir han salido 20 iglesias que podríamos llamar hijas pero que son hijas de una división me explico hay problema allí hay un problema allí porque lo lindo es que las hijas nazcan las iglesias hijas nazcan de la bendición no de la división amén pero escúchame cada vez que la iglesia se divide una persona que causa es causante de la división toma un grupo de personas de la iglesia y se las lleva y abre otra iglesia y los que quedan o los externos dicen pero y ese desde cuando es pastor saben desde antes de su nacimiento Dios lo llamó ¿están entendiendo esto? desde antes de su nacimiento Dios lo llamó lo predestinó vamos despacio ahora abre una iglesia y la iglesia puede ser de bendición la iglesia puede crecer y la iglesia se puede multiplicar ¿por qué? porque es que no es conforme a nuestro pensamiento ni a nuestro juzgamiento sino conforme al propósito de Dios porque el propósito de Dios no tiene nada que ver ni con tu pecado ni con tu llamado Dios te llamó Dios te escogió y por lo tanto Dios estará respaldándote a ti ahora ya Dios llamará al orden a esa persona si salió en una división en pleito o en contienda tengan la plena seguridad que Dios tratará con esa persona le humillará le tratará le reformará le transformará hasta que el llamamiento que Dios tiene para ese hombre se cumpla completamente como debería ser hace unos días alguien me envió un mensaje con una predicación de un pastor afroamericano creo que es afroamericano y escuchando el mensaje él dijo quiero que hoy pasen al frente todas aquellas personas era una conferencia para pastores quiero que pasen al frente todos aquellos pastores que estén aquí presentes que hayan sido causantes de una división en su iglesia y luego abrieron su propia iglesia y él esperaba que pasaran tres o cuatro o cinco habían ochocientas personas en el lugar y más de cuatrocientos pastores pasaron todos eran causantes de una división pero ese día el Señor los llamó a estos hombres primero para que reconocieran que habían salido en división en pleito o en contienda y segundo para que reconocieran que entrar en un pacto de paz de alianza y de perdón en amor de Cristo la iglesia podía ser bendecida ese pastor les decía sus iglesias no podrán ser bendecidas mientras ustedes no tengan la paz con el lugar de donde ustedes salieron en división amén dígalo conmigo mis errores y mis pecados no cambiarán mi llamado vean primera de Timoteo capítulo 1 verso 12 dice él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo quien está hablando aquí Pablo en mi insolencia yo perseguía a su pueblo pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia porque era incrédulo Pablo perseguía a los cristianos Pablo perseguía a la iglesia Pablo denigraba del pueblo de Dios pero sin embargo desde el vientre de su madre Saulo había sido escogido saben desde el vientre de su madre el Señor lo había escogido para que fuera apóstol están conmigo y por encima de todo lo que la religión decía por encima de todo lo que la cultura decía por encima de toda la ignorancia de Saulo luego Pablo se convierte en el apóstol que hoy podemos leer la gran mayoría de las cartas de la Biblia en el Nuevo Testamento escritas por aquel hombre que perseguía a la iglesia de Jesucristo por lo tanto repito mis pecados y mis errores no cambiarán mi llamado número 5 mi llamado es permanente oh aleluya gracias por ese amén alguien recibe la palabra porque mi llamado es permanente puede ser que tardes un año dos diez veinte treinta cincuenta años pero su llamado está ahí presente tú podrás tomarte el tiempo que quieras pero déjame decirte hermano que el llamamiento que Dios te hizo se cumplirá y se cumplirá en esta tierra saben visitamos hace unos días una actividad que hicimos y veíamos ancianos verdad hermano Pili personas muy adultas mayores sirviendo al Señor sirviendo al Señor y servían con una pasión servían con un amor servían con una eficiencia servían con todo su corazón al servicio del Señor tal vez esos hombres pasaron muchos años muchos años desconociendo el ministerio pero llegaron hasta una edad muy adulta y avanzada y encontraron el propósito de su vida y el llamamiento que Dios tenía para ellos porque repito número 5 el llamado es permanente romanos capítulo 11 verso 29 dice los dones y su llamado son irrevocables así es que esta palabra es para alguien que está hoy aquí y el Señor te dice los dones que te he dado y el llamamiento que tienes en tu vida es irrevocable Señor eso no es para mí eso no es para mí Señor a mí ni me hables de eso yo no quiero ni ministrar en la alabanza yo no quiero ni ministrar en el evangelismo yo no quiero ni ministrar en la profecía yo no quiero servir en nada de esto el Señor te dice tu llamamiento es irrevocable que tendremos momentos para desistir si que tendremos circunstancias adversas si acabamos de ver una justamente hoy es incómodo es adverso pero eso no significa que el llamamiento hasta aquí no quiero ser más pastor porque no soporto estas circunstancias como nos cuesta superar muchas cosas y experiencias en nuestra vida diaria momentos dificultades pero déjenme decirles hermanos que si no es porque Dios forma el carácter del obrero cristiano nunca podríamos enfrentar la adversidad que tenemos en el pastorado un día yo aprendí esto leyendo una vida con propósito usted lo va a leer no sé exactamente en que día pero Rick Warren hace una una metáfora tan linda y tan profunda saben ustedes conocen un pato ¿verdad? ¿cómo se dice pato en inglés? ¿Duck? ¿Duck? un pato un pato está sobre el agua nada sobre el agua y en ocasiones el pato hunde su cabeza al agua si usted saca ese pato del agua y lo toca su plumaje ¿cómo está? completamente seco oiga no se moja ¿cómo hacen los patos para estar en el agua meterse en la profundidad del agua y no mojarse? así tenemos que ser los pastores tenemos que aprender a ser impermeables los patos son impermeables ¿sabía usted eso? los patos son impermeables y los pastores y el cuerpo de Cristo la iglesia tienen que ser impermeables nosotros pasamos los primeros años dificultades tropiezos angustias ay que me dijeron ay que me acusaron ay que me señalaron ay que que hacemos ay que encerremos la iglesia ay que vámonos para otro lado así hacen la mayoría de pastores vámonos para otro lado mejor allá a ver si por allá mejor y vaya y peor los seres humanos somos mire los seres humanos somos iguales sea francés alemán japonés chino ruso caribe indígena azteca lo que sea somos exactamente iguales pensamos igual no dices que la cultura americana la cultura americana es la misma y la gente busca y dice vámonos para Georgia vámonos para vámonos para Oklahoma vámonos para Seattle allá te vas a encontrar los mismos cristianos imperfectos que hay aquí y eso yo lo tengo tan claro que eso es lo que nos tiene puestos en este sitio hemos querido salir de este sitio muchas veces muchas veces hemos querido buscar otro lugar vámonos a otro sitio pero para saber que me voy a los de Asheville igual si me voy a los de Atlanta igual si me voy a los de Miami tal vez peor por la cultura dígalo conmigo impermeables usted me está entendiendo la expresión impermeable me resbala dígalo conmigo me resbala me resbala y cuando tú aprendes esa frase tuvimos que aprenderla 10 años después de golpes aprendimos que teníamos que ser impermeables número 6 mi llamado está conectado a otros escríbalo por favor mi llamado está conectado a otros hay un solo cuerpo y un solo espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro Efesios capítulo 4 verso 4 dígalo conmigo hay un solo cuerpo y un solo espíritu hermanos santos me gusta esta porción de Hebreos capítulo 3 verso 1 hermanos santos partícipes del llamamiento celestial todos ustedes hermanos santos aquí somos partícipes del llamamiento celestial cuando el Señor llamó a Roberto y Pili llamó a cada uno de ustedes somos partícipes de este llamamiento y lo que nos hace ser partícipes de este llamamiento es que estamos conectados unos con otros la iglesia de Jesucristo no podría estar no debe estar desconectada sin embargo lamentablemente hoy el cuerpo de Cristo el pensamiento y la mente del hombre han dividido a la iglesia en cien mil o un millón o dos billones de fracciones entonces unos son bautistas otros son metodistas otros son presbiterianos unos son huelellanos otros son lazarenos otros son amonitas otros son de aquí otros son de allá y esto es una cosa terrible pero lo que si es cierto es que en el llamamiento todos somos uno mismo dígalo conmigo somos uno mismo en Cristo Jesús somos uno mismo en Cristo Jesús somos uno mismo en Cristo Jesús tu cuerpo el cuerpo físico tuyo que tienes no puede caminar separado la mano derecha no puede decirte hoy al cerebro déjame aquí y regresa mañana por mí un ojo si un ojo tuyo mira para un lado y el otro ojo mira para otro lado eso es anormal estás mal está conmigo el cuerpo está unido y como cuerpo unido estamos conectados y cada vez que tú tienes el ojo puede ver y en el momento en que el ojo recibe una visión una luz esa luz penetra el glóbulo ocular las sondas cableadas que Dios puso en nuestro cerebro hacen que podamos ver la imagen e inmediatamente recibimos la imagen y esa imagen nos afecta tú sales a la calle y ves nieve ¿qué sientes? frío ¿por qué tú ves nieve y no sientes calor? porque hay un sensor como en los vehículos ayer iba en mi vehículo a la van de la iglesia y de pronto pude notar que las millas hermano tome nota las millas lo que marca las millas lo que marca las millas está bien y de pronto empezó a titilitear es digital ¿verdad? empezó a saltar y se saltaba de las millas del vehículo a las millas recorridas de las millas que el vehículo tiene las millas recorridas y saltaba y cambiaba y cambiaba que raro esto no entiendo nunca había visto eso entonces le comenté a un hermano y me dijo un sensor pastor hay un sensor hay un sensor que está enviando mala información exactamente eso es el cuerpo humano es un sensor es un sensor es un sensor que recibe y en ese sensor todo el cuerpo de Cristo está unido cuando nosotros vemos una situación el hermano porque no viene la hermana porque no está porque la hermana no saludó porque la hermana se nota así porque el hermano tiene esto porque hay un sensor que como cuerpo nos mantiene unidos y cuando estamos como cuerpo unidos la única manera como la iglesia de Jesucristo puede caminar es que el cuerpo de Cristo esté unido amén número 6 7 Dios me da el poder para hacer lo que me llamó a hacer oh esto es extraordinario lo que Dios te llamó a hacer en la vida del ministerio Dios te dará el poder recuerden estos 5 pasos Dios me ha llamado número 1 escríbalo Dios me ha llamado Dios me prepara en el llamado Dios me capacita en el llamado Dios me envía en el llamado y Dios me provee en el llamado están conmigo Dios llama Dios prepara Dios capacita Dios envía y Dios provee ningún siervo del Señor ningún ministro del Señor que tiene el llamamiento santo para el ministerio de la obra podrá estar en escasez saben la gente yo escucho ministerios escucho a ministros hombres de Dios que me dicen le dije puntualmente a un hermano hace un tiempo en Nueva York le dije que pasa con tu llamamiento empieza tu obra me dice pero a donde hermano a donde a donde mire hermano en Miami está lleno de gente de iglesias en Carolina del Sur lleno de iglesias no 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 tú que estás pensando tú no tienes que estar buscando un lugar a donde ir a la iglesia busca la dirección de Dios a donde Dios te va a plantar donde Dios te plante Dios te planta allí Dios te prepara en este lugar Dios te capacita en este lugar Dios te va a proveer en este lugar porque ningún hijo de Dios en el ministerio estará en escasez ningún hijo de Dios en el ministerio estará en ruina o en enfermedad porque Dios ha enviado con bendición celestial al llamamiento que tú tienes entonces los ministros no podemos temer a donde ir déjeme decirle 15 años 12 años atrás cuando vinimos a esta ciudad aquí no veíamos norte ni sur aquí no veíamos para donde empezar o por donde empezar pero en estos 12 años en este pequeño lugar con futuro grande Dios nos ha bendecido Dios nos ha bendecido y no nos ha bendecido para que seamos la iglesia más grande de la nación o para que seamos la iglesia más grande del estado ni siquiera del condado ni siquiera de la ciudad pero Dios nos ha bendecido para que quienes estemos aquí recibamos la palabra y recibiendo la palabra sus vidas encuentren un propósito y seamos transformados de acuerdo al propósito de Dios amén número permítame le leo las citas bíblicas antes de seguir les suplico que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido de Dios una vida digna es una vida en compromiso una vida digna es una vida en responsabilidad una vida digna es una vida en el propósito en el llamamiento y en el compromiso para el cual Dios te ha llamado no podemos desistir simplemente por desistir no podemos salir corriendo simplemente por salir corriendo no podemos decir esto no es para mí porque simplemente Dios es el que fortalece segunda de los tesalonicenses capítulo 1 verso 11 dice así que seguimos orando por ustedes pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado que él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer saben hemos querido hacer tantas cosas buenas por la iglesia y lastimosamente por esta mentalidad dice dijo esta mañana Sebastián hace mucho tiempo no escuchaba esa mentalidad esa palabra la mentalidad de perro muerto me acuerdo tanto cuando en un programa de radio la hermana Pili pronunció es que el pensamiento de perro muerto que tiene la comunidad cristiana y salimos de la cabina de radio y un pastor le dijo uy hermana pero usted si una palabra terrible eso de perro muerto el pastor lea la biblia y encuéntrela que ahí está no fue una palabra que salió de la boca de ella por decirla bíblicamente esta mentalidad de perro muerto y cuando hemos tratado de hacer cosas para la bendición del cuerpo de Cristo para la iglesia nos hemos encontrado con los contratiempos y con las dificultades y con las adversidades no lo puedo recordar cuando se hizo el trámite de las licencias de conducir y la persona encargada en Washington de las licencias de conducir la licencia internacional digo les van a salir hispanos de las sombras de donde nunca habían salido y cuando pusimos la licencia que aparecieron gente de aquí de allá y de un lado y de otro y ese hermano tenía razón pero entre todos los que aparecieron empezaron los comentarios los pastores están robando los pastores están enriqueciendo los pastores están haciendo esto y que tenemos que hacer dice estaremos orando por ustedes pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamamiento porque sin la oración no podríamos resistir pero saben si hay algo que nos golpea a veces quisiéramos hacer tantas cosas que a veces nos frenamos el banco de alimentos es un ejemplo el banco de alimentos debía estar funcionando hace más de 7 años aquí y sin embargo apenas este último mes creo fue cuando se aprobó y cuando empezamos a hacer el trabajo porque con el banco de alimentos entonces empezaron los comentarios que si esto que si allá que si acá y nosotros yo les decía ay pili pili sabes que pili pili por favor ni nos metamos en problemas pero siempre siempre la labor del ministerio del llamamiento es poder servir a la comunidad es poder alcanzar las almas y el banco de alimentos tuvimos que razonar en esto el banco de alimentos no está hecho para la iglesia están conmigo el banco de alimentos está hecho para las personas de afuera que lo necesitan aquí nadie necesita aquí todos somos bendecidos o no yo estoy seguro que si voy por casa por casa y reviso sus alacenas encontraré cientos de latas de comidas que llevan un año dos años ahí guardadas que nunca las han utilizado ni las han utilizado y peor aún ni siquiera las han querido dar en bendición para una persona que realmente lo necesite están conmigo entonces tenemos que tener claro el concepto no podemos perder la fe en lo que tenemos que hacer porque Dios respalda el llamamiento que tenemos aquí número 8 hay un premio por estar viviendo mi llamado segunda de tesalonicenses capítulo 1 verso 11 y primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 24 dice el que los llama es fiel y así lo hará número 8 en sus notas escríbalo por favor hay perdón iba a leer las dos ya las leímos Dios me da el poder para hacer lo que me llamó a hacer Efesios capítulo 4 verso 1 les suplico que lleven una vida digna llena digna del llamado que han recibido de Dios segunda de tesalonicenses 1 11 y primera de tesalonicenses 5 24 el que los llama es fiel y así lo hará siempre él es fiel con el llamado que tiene para ti el llamado que Dios hizo para ti por favor no esperes a que la gente te reciba con los brazos abiertos no esperen a que la gente te dé todas las oportunidades si usted ha leído si usted es un lector bíblico o cristiano de literatura cristiana y ha leído a Rick Warren yo particularmente hemos sido con mi esposa hemos sido seguidores de Rick en su función en su ministerio saben él a los 16 años tenía el llamamiento fue a la escuela bíblica se graduó como pastor y cuando salió como pastor él no sabía para donde iba su padre había sido pastor por años y años misionero en muchas partes del mundo usted recuerda la primera etapa de una vida con propósito cuando su padre murió de cáncer las últimas palabras que él dijo en su lecho de muerte cual fueron recuerden el video uno más para Cristo y murió Rick Warren no tenía un lugar donde establecerse no tenía un edificio pasó por las experiencias que hemos pasado todos rentó un local aquí rentó un local allá pasó ha pasado por más de 800 lugares nosotros hemos pasado creo que por 3 o 4 ¿verdad? él pasó por más de 800 lugares con su iglesia buscando un lugar y el señor un día lean el libro una iglesia con propósito ahí encontrará esta historia impresionante y un día el señor lo llevó a comprar un terreno que era un basurero de la ciudad el basurero de una ciudad el señor le dijo compra ese terreno que aquí vas a construir la iglesia y él dijo señor un basurero y los diáconos y los sugieres y los líderes de la iglesia dijeron pero pastor Rick usted está loco vamos a comprar un basurero usted va a hacer la iglesia en un basurero ese basurero hoy 20 años después o 30 años después es el lugar más costoso más fino más bello de todo California que se llama el Valle de Sáleva y ustedes tienen que ir allí nosotros tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar en las casas alrededor de ese edificio de ese es un terreno gigante las casas más ricas de la ciudad están ahí en el basurero donde empezó la iglesia un pastor porque cuando un pastor obedece a Dios en su llamamiento no con su mente humana ni con su conocimiento ni con su experiencia aquí no es cuestión de arquitectos ni de abogados ni de litigio aquí es una cuestión espiritual que el Señor hable y cuando el Señor habla el Señor respalda y cuando tenemos el respaldo de Dios absolutamente todo pasará nosotros no tenemos un Valle de Sáleva aquí pero tenemos un Jardín de Rosas maravilloso ese Jardín de Rosas alguien me dice ustedes son los de ah en la iglesia ustedes la del Jardín de Rosas ay que bella esa es la iglesia pero no es una Jardín de Rosas es un Jardín de Bendecidos es un Jardín de Bendecidos si no es porque le creemos a Dios no estaríamos en este sitio en este salón sentados en estas sillas recibiendo este mensaje para la gloria de Dios hay un propio hay un premio por estar viviendo el llamado de Dios número 8 escríbalo hay un premio por estar viviendo mi llamado hay un premio muchos de nosotros a veces nos sentimos incapaces nos menospreciamos nos sentimos menos que otros ah es que tal vez esa persona es más estudiada oh es que esa persona tiene social security oh es que esa persona es bilingüe oh es que esa persona es de mejor familia fue a la universidad tiene títulos olvídate de los títulos olvídate de la universidad olvídate del social security olvídate de la ciudadanía olvídate de todos esos esos como se llama esos rudimentos que tenemos porque yo creo que tú y yo conocemos a cientos de personas tanto ciudadanos americanos originalmente como hispanos que se han hecho ciudadanos americanos que tienen papeles son bilingües y tienen todo y no tienen nada de lo que tú tienes está conmigo y yo lo puedo decir porque yo los veo todos los días profesionales bilingües documentos ciudadanos y no tienen ni una casa un techo donde dormir esto no es cuestión de títulos esto no es cuestión de posición esto es una cuestión de creerle a Dios esto es una cuestión de creerle a Dios esto es una cuestión de creerle a Dios y en esta cuestión de creerle a Dios hay un premio para estar viviendo el llamado por el cual Dios te escogió el libro de Filipenses en el capítulo 3 en el verso 14 dice sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial cuando Dios nos hizo el llamamiento celestial Dios nos ofrece un premio Dios me ofreció un premio dígalo conmigo ¿cuál es ese premio pastor? ¿cuál es ese premio? contésteme usted por favor ¿cuál es ese premio hermana Pili? amén tú tienes que tener la claridad absoluta que en el momento en que el Señor te llame a su presión miren si amén miren debo contarles que viví esta experiencia aquí estaba allí en aquella silla cerré mis ojos escuchando la adoración y hubo un momento en que me fui de espaldas me fui me fui o sea por un momento como que perdí el equilibrio entonces bueno usted podrá explicar eso de mil maneras hay una unción puede ser esa la otra vez no durmió bien puede estar fatigado no sé pero saben cuando estaba allí y de pronto sentí que me iba como de espaldas en ese momento pensé cuán fácil puede ser morir hace muchos años siendo muy niño estaba en la iglesia tradicional en una misa y justo al lado mío había una persona adulta no sé cuántos años podría tener 40, 50 años una persona adulta un hombre y repentinamente ese hombre se fue de espaldas se golpeó su cabeza contra el piso un cemento baldosa fue un golpe tan fuerte recuerdo ese golpe inmediatamente alguien que estaba en la misa corrió a verlo y era un médico ah Alejandro tú recuerdas el médico salió corriendo a ver qué tenía y el hombre estaba muerto murió en una milésima de segundo y yo estaba allí parado a la adoración y de pronto sentí que mi cuerpo se iba hacia atrás perdí el equilibrio y en ese momento sentí qué tan fácil es morir en un abrir y cerrar de ojos podemos morir tu corazón deja de palpitar en una milésima de segundo pero la pregunta fue en ese momento ¿estás preparado? ¿estás preparado? yo lo sentí y yo le dije Señor te doy gracias por esta experiencia que acabo de vivir porque yo sé que si en este segundo mi corazón hubiese dejado de latir estoy seguro en mi corazón que yo hubiese ido a correr el final de mi carrera y mi meta por el premio que tú me ofreciste desde el llamamiento en Cristo Jesús tengo la certeza en mi corazón espero no equivocarme que el Señor me recibiría con sus brazos abiertos en su en su en dice Él preparó morada para cada uno de nosotros ¿verdad? bueno a uno no le gustan las moradas a otro le gustan las azules a otro le gustan las rosadas pero Él preparó una casa para ti entonces yo quiero saber tú estás quiero saber si tú estás preparado para que en el momento en el que el Señor te llame que todos tenemos un cheque escriturado a 80 años mi padre está sobre 84 años mi padre está sobre 84 años muy delicado de salud mami está sobre los 80 delicada de salud pero sabe un diseñador de modas muy importante que murió recientemente se me escapa su nombre Oscar de la Renta venezolano el famoso Oscar de la Renta murió hace poquito 52 años o 68 años algo así muy joven muy joven pero Oscar de la Renta multimillonario puede tener los médicos que quiera con los costos que quiera es más no necesita ir al hospital los médicos lo atienden en su propia casa murió nada garantiza tu vida pero una cosa si tenemos garantizada en Cristo Jesús el premio el galardón la meta por la que estamos corriendo a Cristo Jesús ¿estás preparado? ¿estás preparada? ayer recibimos en mi trabajo una mala noticia de que mi saqueador donde trabajo en mi línea murió en una accidente y yo me puse a pensar en el momento que estaba trabajando yo nunca le hablé de Cristo y se fue que tremenda reflexión ¿verdad? por lo tanto cuando el cuerpo de Cristo tiene el llamamiento y estamos conectados en el cuerpo de Cristo no solamente nosotros estamos compartiendo a Cristo entre nosotros porque es que para nosotros es fácil ir a la casa de un hermano a la casa del otro hermano orar leer la Biblia y compartir pero gracias por ese precioso mensaje pero cuánta gente que está a nuestro alrededor hoy nuestros sitios de trabajo nuestra comunidad miren nuestra propia familia que no conocen del Señor y tenga la certeza en el corazón que si parten hoy y no tienen a Cristo en su corazón usted ya sabe perfectamente a donde van no hay que pagar tres misas ni ocho rosarios para sacarlo al purgatorio porque eso no existe solo hay dos caminos o vas al cielo o vas al infierno y cuánta gente se está yendo al infierno porque nosotros no hablamos del nombre de Cristo Jesús a esas personas que lo reciban o no lo reciban no te preocupes lava tus manos dice la palabra porque tú cumpliste con entregarle el mensaje del evangelio que te molesten aleluya pandereta lo que sea que te maltraten te van a maltratar pero si reciben la palabra estamos cumpliendo con la meta y el gran compromiso que Dios tiene para nosotros amén estemos en pie por favor muchas gracias hermanos padre gracias te doy por cada uno de estos puntos que hoy hemos tomado en la introducción a una vida con propósito y en el llamamiento a porque estoy aquí en la tierra número uno lo necesito saber de manera especial mi llamado es un regalo de Dios dos soy llamado para el propósito de Dios creado por Dios y para Dios número tres Dios escogió mi llamado antes de que yo naciera número cuatro mis pecados y mis errores no cambiarán mi llamado número cinco mi llamado es permanente número seis mi llamado está conectado con los otros en el cuerpo de Cristo número siete Dios me da el poder para hacer lo que me llamó a hacer Dios me llamó Dios me preparó Dios me capacitó Dios me envía y Dios me provee y número ocho hay un premio por estar viviendo en mi llamado y ese es un premio al llamamiento celestial cristiano